¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Got? Bueno, pues el día de hoy tenemos la fortuna de poder estar aquí en el domicilio justamente del Indio Grande de Mezcala de la Asunción, Jalisco El día de hoy estamos con Ringo Mendoza ¿Cómo está? Muy bien, me siento muy contento, muy halagado que estén aquí todos mis amigos y compañeros luchadores de la época que muchos nos destacaron unos se destacaron, pero que todos estamos unidos o que somos amigos y compañeros Así es, ¿cómo ha estado? ¿De salud cómo ha estado? Yo, mire, después de seis años que duré en cama y silla de ruedas pues ahorita de dos años para acá porque cumplí ocho años el 3 o el 14 de diciembre cumplí ocho años que quedé inválido, descapacitado y de dos años para acá ya empiezo a moverme porque me ayudan de cobrar la boca que me operaron de las cervicales de la ala, de la B y de la C y soy muy afortunado lo diré porque pues yo le pedí mucho a Dios a la Virgen de la Asunción a mi pueblo, a la Virgen de Guadalupe y todas las vírgenes las bajaba y las subía le diría, gracias a Dios me mandé a la Virgen de Guadalupe yo me siento más pues más fuerte y más cuando me hablan por teléfono o me saludan pues me siento con más energía como que me inyectan la vitamina y me da gusto que la gente que siempre me ha mirado que siempre me ha estado apoyando y que me hablan nuevamente pues me siento muy agradecido y más que nada pues le agradezco todo el apoyo a toda la gente más a mi familia que me he echado la mano a mis hermanos a a la empresa mexicana de lucha libre de la arena de México a los señores Luterot con mi cariño y mi respeto y un saludo que ellos hicieron dos luchas a beneficio para perder una de las cervicales y me siento muy contento con mi público ya que como les digo que la empresa mexicana de lucha libre me hizo dos luchas a beneficio para curarme para operarme de las cervicales y y creo que pues con la remeditación y los buenos doctores que me echaron pues pues me echaron la mano y me operaron muy bien porque no cualquiera se salva de operación de las cervicales y a mi me dijo el doctor estaba muy fuerte en el cuello porque yo toda mi vida he hecho mucho cuello con el bandero olímpico pero mire gracias a Dios estamos aquí y hay que echarle ganas hasta que Diosito diga así es bueno a mi me gustaría mucho que me contara por qué Ringo Mendoza se hace luchador mire cuando yo llegué de mi pueblo yo tenía ocho años y llegué aquí a Guadalajara con una tía y yo duré con ella seis meses en su casa con mi tío y mi tía y y ella mi tía se fue a Tijuana y yo me quedé aquí pero en ese lapso que ella se fue yo ya yo ya le ayudaba como ella trabajaba en la tortillería en el Juan de Dios yo yo ya yo ya estaba yo en ayudarle a cargar tortillas masa y todo entonces cuando empecé a cargar ganatas a vender periódico y ya a dar bola y ya que di bola ya este ya empecé a a decirle a mi maestro ya me voy a dar si me da un percurso de 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 este como se llama de 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 bolear allí en el gimnasio y me dijo que sí y me dijo te va a estar te va a estar día era un jueves y le dije me voy mañana digo no vete hasta el lunes pero pero antes yo ya había yo te conocí un amigo que trabajaba en la arena con el señor de Barrendero y me dijo no quieres ir a ayudarme porque ya no conocía en el San Juan de Dios porque iba a repartir programas y ahí comía y yo siempre que iba yo a la arena San Juan de Dios le decía que se le ayudaba a repartir los programas de lucha y me decía que sí y ya una vez me lo fui siguiendo allá para la arena entonces agarré confianza porque le ayudé a juntar las basuras en un en un bote de en un en un tamo que ya tiraba las basuras y le íbamos a tirarlas al corralón el corralón era allí donde está el gimnasio ahora ahí era el corralón y en vez de irnos quedábamos a dormir el día con el tiempo me iba conociendo a don Roberto el vendedor de ahí le decía vénganse tres, cuatro muchachos vénganse acá a este duro porque va a llover y no se va a enojar y ya nos metíamos y él pues ya con el tiempo ya ya volvía comenzando allá a vender refrescos haría papitas pero para eso ya estaba allí y cuando le pedí permiso al profesor de que iba a volar ahí al gimnasio en los días de función porque antes era el viernes lucha el sábado el box y el domingo lucha entonces en los días de función él me daba permiso de no estar en el gimnasio bueno de descansarme ya en la tarde me daba permiso en la tarde y de allí pues ya me iba a vender a la colisea y ya terminaba ya me quedaba a dormir ahí ya con el tiempo de tanto estar ahí con el propio ya hace 6, 7 meses una vez me dijo espero a las a las 7 ahí y eran las 8 y no llegaba el propio entonces todos se molestaron los socios que iban a levantar pesas oye el propio que esto que te dijiste que a las yo voy a trabajar a las 8 y media mira que eso unos ya no se iban a bañar pero yo le dije yo el propio para que no se no con los socios que le parece si me si me presta la llave yo me quedo aquí de velador y aquí cuido y en la mañana abro temprano y yo ándale pues o sea porque no ya está preparado va allá está allá entonces me dio la llave yo cerraba el San Juan cerraba arriba y yo me quedaba ahí y a las 6 y media me levantaba porque a las 15 para las 7 yo ya estaba viniendo el San Juan para los socios que entraban a entrenar el asiento yo subía abría las puertas abría las ventanas de ahí del gimnasio que ves que da mal olor de ahí de los socios y todo pero yo abría las ventanas y juntaba las basuras y prendía el boiler para los que llegaban y todos esos que me vieron que yo los apoyaba temprano para que calentaba el agua del boiler decían mandarlos que irían un jabón una toalla o un rastrillo se los llevaba entonces ellos ya me daban la propina le daban que ver sus 50 centavos o 20 centavos 20 centavos de cobre o 50 centavos de cobre de sus cuoteros y así pasó el tiempo ya cuando ya tenía 9 años en ese tiempo cuando ya entré a 10 ya me dije al profesor se me dejaba entrenar y ya empecé despacito despacito ya que me vio ya me empezó a tomar más interés y ya se me fui se empezó a dar cuenta que usted era responsable me decían barre acá atrapé acá recoge las pesas y a esto y me trae mi jabón trae mi toalla y trae mi rastrillo trae mi nuestro paco y todo y ahí les llevaba pronto porque se tiró el agua ahí voy entonces me fui ganando la confianza de los socios y la confianza del profesor y ya me fue ayudando ya cuando tenía 10 años ya cumplidos pues ya me empezó a enseñar ahí el pasito ya cumplido poco a poco con decirle que en 2 años ya empezaba a competir a los 3 años ya ya ganaba diplomas a los 4 años ya estaba bien aprendido pues ya yo ahí pues ya ya era campeón de lucha olímpica de mi peso y ya cuando tenía este unos 14-15 años y ya está muy bien ya preparado ya ya no cualquiera me ganaba y ya a todos casi les ganaba porque ya eran 5 años diario entrenaba la mañana a mediodía y a la tarde 3 veces diario ya si no aprendía pues ya desde que amanecía el día hasta que se terminaba ¿no? y ahí ahí comía y dormía y ahí me la pasé 8 años hasta que salí y ahí salió Ringo Mendoza ¿quién quien le dice ya estás listo ya te puedes subir a un ring ya como profesional justamente el profe primero el profesor me me preparó bien entonces ya que me preparó bien me llevaban a hacer caídas salidas lucha libre y este luchando y una vez le dijeron al profesor oye Temo le digo señor Plata oye Temo necesito 3 elementos a ver trae unos 10 para hacerles una prueba y ya vieron Tomli caídas y eso califiqué y ya luchando también o aparte me dejé el morenito para acá me dijeron ya empezaron o sea que uno de esos 3 era justamente Ringo Mendoza pero todavía no era Ringo Mendoza si claro Genaro Genaro Jacobo Contreras el el Mendozita si y así y ya cuando yo debuté le dijeron te vas a llamar Ringo Mendoza así se me quedó pero quien le dijo quien lo bautizó como el señor Plata el señor Plata le dijo y ya de ahí le echaba ganas y hasta que me mandaron a México y yo iba ya ya recomendado porque el señor don Chavo el zar de la lucha libre fue el que me saludó tuvo confianza en mí y me dijo estás entrenando con el diablito y me dijo ya tengo yo 15 años y me dice pues échale ganas y los demás dejanos de nuestra parte no yo lo seguí hasta que cumplí 18 años ya voy cuando salí ya cuando el 3 de diciembre de 1968 me mandaron a México y allá debuté en una lucha semifinal un martes popular era el Leopardo y la Tila Contarrico Mendoza y el Cóndor y así me fui y me mandaron a la costa a foguearme duré del 68 al 73 cinco años fogueándome aparte que era olímpico ocho años olímpico cinco años fogueándome ya el 13 el 13 de 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 septiembre de 1973 me dieron la oportunidad y ahí empecé a escalar empecé a escalar hasta que el 21 de septiembre de 1973 me dieron la oportunidad de caballero yo ya había luchado campeonatos nacionales y todo pero cuando me dieron la oportunidad o sea su ascenso fue meteórico meteórico entonces era una lucha que encabezaba un adversario en la lucha estrella y cabelleras contra cabelleras era el ángel blanco papá y King Sun Ho contra Rey Mendoza y en la tercera que era ganando a Rey Mendoza y yo le gané a los dos porque yo ya había visto cómo luchaban y yo dije no yo no voy a dejar así de esa forma entonces le gané a los dos allí me consagré ahí salió Ringo Mendoza y de ahí ya se emprega con con Blue Demon con Huracán Ramírez con El Santo con el rey de Jalisco papá y con todas las estrellas de la época duro de la lucha pudiéramos decir que Ringo Mendoza nunca fue un luchador preliminarista si como no antes si aquí justamente aquí aquí también iba a las primeras ya que de aquí de las primeras este que empecé ya de ahí me mandaron a a bogearme a la costa y tenía recomendaciones que se la hacía y así decía decía usted me decían Mendozita me decían Mendozita ¿por qué? porque tenía el parecido con Ray Mendoza con Ray Mendoza por eso me decían el Mendoza y todo el mundo tenía la idea de que usted era era mi papá de Ray Mendoza y eso no le causaba problemas a Ray a él tiene que causar problemas porque la esposa de él y sus hijos los más celosos eran el millero primero y el millero segundo y la señora pues llegamos al grado de que la señora me pidió de acta de nacimiento para ver si era mi papá y no era mi papá de Ray Mendoza ya le llevé mi papá se llamaba Vicente Jacopo Gutiérrez y mi mamá se llamaba Juliana Contrera Ramos y yo me llamo Genaro Jacopo por mi papá y Contreras por mi mamá y así ya le llevé de acta de nacimiento ya los aportes y los aportes no salieron igual entonces ya se calmó la señora pero los hijos como él después me apoyó mucho cuando empecé pues ya hubo celos entre ellos pudiéramos decir que de alguna manera le quedó duda a sus hijos y porque porque ayudas otro que no es tu hijo y nosotros que somos tus hijos no los apoya y yo también lo entendía pero pues así la gente me quiso así me apoyó aquí sigo y usted y usted que considera como considera que se ganó a Ray Mendoza dice usted sus hijos no se explicaban porque me apoyaban usted porque considera que lo apoyaba pero me apoyaba por la empresa claro no por él por él él no creería ya él no creería en la mano porque él no lo decidía sí porque aparte inconscientemente e indirectamente le causaba a usted problemas claro ¿verdad? pero como la empresa habló con él no hubo de otra iba a ser la pareja antes Ray Mendoza y Rico Mendoza contra el perro Aguayo y el cabernero Galil aunque decían que era padre e hijo y igual padre e hijo pero el cabernero Galil se retiró antes y ya el perro ya quedó solo y yo Ray Mendoza fue en el 74 no en el 76 o 77 a los independientes y yo quedé solo hasta que se usó en 1975 77 como pareja de mi hermano cachorro la mujer pareja nacional Ringo Ringo llega justamente a la arena México pero digamos que qué luchadores venían con él qué luchadores eran como dicen ustedes de su camada pues en ese tiempo estaba pues nada más el perro Aguayo el perro Aguayo y Luis Mariscal Luis el tigre Mariscal el tigre Mariscal nada más pero pues el tigre Mariscal se lastimó y ya no siguió porque se le sumó las minas hasta que después ya con el tiempo por allá reapareció entre los independientes pero ya cuando cuando yo empecé yo piques con el perro Aguayo porque él decía que él era el mejor que yo y yo no me dejaba y eran los piques donde 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 los presentaba aquí no se diga aquí quedaba gente afuera y la gente estaba hasta haciendo cola hasta la calzada y no porque yo lo diga yo creo que ya lo va a ver otros otros luchadores que hagan entradas así con el perro conmigo no va a ver ¿Llegó llegó a traspasar lo deportivo ese pique? Pues yo creo que sí hasta abajo del rin pero nunca nunca nos enfrentamos porque el rin era muy grande y no andaba acá abajo yo era éramos profesionales de que no teníamos que darle pues gusto a nadie aunque decidiera ya está volando sabía que yo vio por otro lado ¿Ese ese ascenso no le ganó la antipatía de sus compañeros? ¿Ese ascenso tan meteórico en la empresa mexicana de lucha libre? No al contrario no quisieron no ¿Cómo ¿Cómo considera usted que se ganó a la gente? ¿Con su desempeño? Claro porque si usted hace las cosas bien la gente la aplaude y si no se va a su lado ¿Por qué esa situación de siempre portar el mismo ahora sí? Era mi imagen porque yo tenía y siempre tengo de ejemplo a la Virgen de la Asunción de mi pueblo como tiene los mantos blanco y azul y por ella tenía mi equipo de calzón azul con mi blanquita blanca esa era la razón de los colores del equipo ¿verdad? que aparte bueno usted llegaba también enfundado en un traje blanco vamos a decirlo así su clásico cinta en la frente ¿verdad? y bueno ya calzándose los aéreos luchísticos ya nada más se quedaba con su calzoncito con la franja blanca justamente ¿verdad? y siempre siempre con sentido del público desde un inicio siempre me apoyó y siempre me ha apoyado y hasta la fecha ahora que estuve muy grave que duré los días más pesados cuando estaba recién operado duré 6, 7 meses derecho así como muerto sin botar la derecha ni la izquierda porque tenía el collarín y tenía que estar orden del doctor y aguanté y yo cuando me revisaron me hicieron un electrocardiograma y luego una resonancia me dijeron no ya quítate el collarín pero ya tenía 6 meses ya estaba cansado además me quitaron el collarín para comer y para bailar y nada más regresando un poquito a lo luchístico hablamos del perro pero ¿con quién más tenía pique rindo de dos? no, tenía piques con con sangre chicana con el faraón con Tony Salazar con Luis Robacán con Alfonso Adantés pero los más agredidos era el perro guayo Xavier Chicana el faraón y Tony Salazar y Rubino Balcavo que pasa y usted fue uno de los pocos que justamente rapó al perro yo soy el único ¿verdad? el único que sigue el perro porque fueron contados con los dedos los luchadores que raparon al perro ¿no? sí varias veces lo rapé en Arena México y pues él también pero pero mire aquí estamos todavía y hay que echarle ganas hasta que los cítulos nos diga ¿cuándo llega el primer campeonato a la cintura de Ringo Mendoza? llega en 1970 aquí en Guadalajara no sé en el 70 en el 71 el primer campeonato que fue el campeonato medio de Occidente después de allí semicopleto de Occidente después en 1975 ¿no? en 1973 gané el campeonato nacional medio Aníbal ¿eh? nada más y nada menos que a la Zeta Azul que a la Zeta Azul y y yo les tenía una admiración a todos ellos una admiración se puede decir esto un respeto pero que porque yo platicaba con ellos y yo cuando me tocó frente a frente yo mi maestro aquí no te tienes que tener el corazón aquí no hay compadres no hay primos no hay amigos y hermanos ¿a qué echarle pared? pues allí quiere decir que que voy con todo y le gané el campeonato nacional Aníbal y después en el 75 gané el campeonato mundial mundial medio después en el 77 gané el campeonato mundial sin y completo ¿de los de la N de la N de la N y después este gané ya en el 75 salió mi hermano 77 yo fui a la pareja en el 78 hasta el 82 73 y se hacen campeones nacionales de parejas ¿verdad? sí y después de allí lo perdimos y después vino Raúl Mata ¿lo pierden lo pierden con chicana y cincas o estoy mal? si ves que con chicana y cincas experiencias sí ¿verdad? pues no me cuento si con él o con la fiera y mucho cota pero por eso y después ya gané el campeonato nacional de tríos que fue Raúl Mata Kiss el de Tijuana y yo ¿eh? y después también que fue el rey de Galisco Junior y eso pero el primer trío nacional fue eso y después gané gané el campeonato mundial de la NWA de los independientes más bien el de la UWA ¿verdad? ¿verdad? sí usted era de los luchadores que muchos se intercambiaban entre la empresa mexicana justamente con los del toreo ¿verdad? así es hace rato mencionábamos a su hermano al cachorro Mendoza ¿por qué se hace luchador el cachorro? ¿de alguna manera por admiración o de alguna manera ustedes dicen vente no yo le dije ahí estás tú échale ganas y lo haces es cosa tuya porque muchos aunque les diga échale esto y que esta no quieren y ellos pues que como yo yo no tenía quien me dijera vente échale ganas yo solo me dé marchetín y entre más le echaba ganas todos los muchachos sus compañeros me apoyaron échale de los amateos no profesionales y cada día sé aprendiendo una cosa y hablábamos de la cabellera del perro aguayo pero ¿a quién más peló Ringo Mendoza? Pelé a desde aquí a Félix Bosquera a a Fran Tejeda al hawaiano a este después de ir a Black Killer hablando de los luchadores locales locales de antes después ya fui subiendo más me fui a la costa allá le gané la cabellera en 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 Obregón Sonora al maldito un luchador de México y de allí me fui escalando y tenía buenas recomendaciones y yo seguí y después en Ciudad Juárez me ayudaron cuatro semanas y allá pelé al espanto segundo y luego después al espanto tercero y luego después a este a saving chicana al faraó al torres al azar al riqueza guau al escorpio papá, a fabuloso Blondi, a este, a Masacre y MS1 y varios que ya ni recuerdo de tantos caballeros que venían. Los primeros, pero las más grandes, fue el Ángel Blanco que es un poco, muy coronero. Pero de allí, muchas caballeras gané en campeonato. ¿Y con quién cayó Ringo Mendoza en lucha de caballeros? Con Emilio Charles, en 1995, 1996. Y ya después, luchó otra caballera con el guerrero de los Futuro, que era Feliciano. Entonces, ahí le gané esa caballera y ahí me fui escalando hasta que me dijo el patrón, en ese tiempo también estaba el señor Paco Alonso, Ringo, vete al gimnasio y hazte cargo del gimnasio. Y ya, ahí me quedé. Luchaba y entrenaba tres semanas. Y luchaba ya normal. Las escuelas buenas, como decían por ahí, viernes, estaba y domingo, pero porque yo estaba en el gimnasio. Y aparte que ganaba luchando, ganaba, pues era en el gimnasio de entrenar a los muchachos. Yo me acuerdo que por ahí ganó alguna máscara, justamente, ¿no? Y creo que en pareja con el perro, ¿no? Con el perro, con los Rangers de Texas, ¿verdad? Justamente también en la Arena México. Sí, también. El lugar de sus grandes éxitos. Sí, grandes luchas de antes de aquel tiempo. Y lógicamente, bueno, pues el físico merma, que eso es algo que nos pasa a todos. Pero sí me sorprende que tiene usted una memoria casi fotográfica. ¿Se acuerda usted de las fechas? La mayoría de sus compañeros ya no se acuerdan. Es que no me acuerdo del compañero, no me acuerdo del rival, no me acuerdo a lo mejor qué máscaras gané. Pero sí me sorprende que usted tiene presentes hasta las fechas. Pues sí, pues es que toda mi vida he sido luchador. Y yo quiero mucha lucha libre porque la luz se eleve toda mi vida. Me he dado de comer, hasta como luchador, como maestro. Y así, cuando estoy así, ahora que quedé descapacitado, hubo mucha gente que me echó la mano, me apoyaba, este, pues, económicamente. Y me ayudaba. Mira, que te traje bruta, que te traje esto, que te traje mal. Entonces, yo estoy contento con Dios, con la Virgen, y que siempre estoy rezando. Y a toda la gente que siempre rezó en una oración, estoy contento porque siempre está conmigo. Y yo me siento con energía y con más fuerza. A usted todavía le tocó luchar con el Santo. Y también le tocó apadrinar justamente en su debut al Hijo del Santo. Yo apadriné al Hijo del Galisco, al Hijo del Galisco Jr., a Tiniebla Jr., a Blue Demon Jr. cuando se retiró a Blue Demon, él también lo apadriné. Y hasta Tinianas también, el Señor también, aquí lo debuté aquí en Guadalajara. ¿Qué le significó llegar? Porque yo me quiero imaginar que usted antes de ser un luchador consagrado, pues, obviamente, sabía usted quién era el Santo, quién era Demon. Sí. ¿Qué le significó luchar todavía con ellos, con estos señores? Por eso le digo, yo les tenía una admiración, un respeto. Ya cuando me tocó luchar con gente de la etapa de ellos, pues yo me sentía nervioso, me sentía, dije, eres mi amigo, porque yo estaba preparado. Yo le dije, yo tengo trofeos de luchas intercolegiales, no, no se puede botar. Pero ahí le vamos a hacer una toma y se las vamos a incluir. Tengo luchas, tengo trofeos de que el que tiene esa llave universal es el que tiene esa lucha intercolegiales. Esa se llama. Sí, ahí se las vamos a mostrar. Y por ahí tengo otro trofeo. Tengo muchos, pero esos son de los que he ganado luchas duras, duras de poder a poder, de cuerpo a cuerpo, antes de profesional. Esas son de intercolegial y de grecorromana. Y de olímpica, usted, el CODE, también me premió hace tres años todavía, porque me tenían guardado mi trofeo desde, porque yo fui el mejor olímpico en el 67, 68. Pero ya fui en el 68, me hice profesional y ya me quedé a México. Hace un ratito me platicaba usted justamente de su etapa como profesor. ¿Qué luchadores pasaron por las manos de Ringo Mendoza? Bueno, pues estaba un luchador que se llamaba Bronco, otro luchador que se llama... Aquel luchador de Monterrey, ¿verdad? De Monterrey. Ulises. Se me olvida su apellido. Y este, ¿cómo se llama? Un hijo de Pánico, el luchador como les cantan. Y luego Tiger, ¿cómo es Tiger? ¿Qué es el hijo de Felino? Tiger. Tiger, que ahora es el Felino Junior, ¿verdad? Todos ellos, yo los entrené y yo, y el Felino dice, Ringo Mendoza se lo fue maestro de la arena de julio y a todos. Y el que no, pues gracias. Yo no digo nada, ellos lo digan y ellos lo opinan. Pero bueno, la dinastía de Ringo Mendoza no se queda nada más en Ringo y el cachorro Mendoza. También, bueno, tiene hermanos que justamente se dedican a la lucha libre. También como Freddy Mendoza. Pero me dice hace, cuando yo quedé mal así, dijo, oye, ¿por qué no me das el nombre de Ringo Mendoza? Y yo, a mi hermano, Freddy Mendoza, más chico, le dije, pues ándale, pues, él es el que lo puede utilizar ahorita porque ya nadie lo va a ocupar. Tú aviéntate, Freddy, le dije a Freddy, aviéntate como Ringo Mendoza Junior. Y como él también aprendió olímpica y profesional, y no está quedando mal con el nombre. ¿Cuántos? Y ahorita con la pandemia y todo eso, pues, se paró un poco las ganas de ir a demostrar en el Júnior. ¿Cuántos años duró Ringo Mendoza en la lucha libre? 52 años. Medio siglo. Profesional. Aparte, 8 de amateur. 60 años de luchador. De dedicarse a la lucha libre. Desde el entrenamiento. ¿Y ya personalmente, su familia, qué le decía? De haber venido, pues ahora sí que desde abajo y llegar hasta... Ellos nomás me miraban porque yo era el sostente de la casa. A mí mi mamá le decía ahí, dijo, junta dinero para comprar una casa. Sí, mamá, le voy a comprar una casa. Y ya, gracias a Dios, le compré esta casa. Y después hice otra ahí en el pueblo, allá está otra. Pero aquella sí la hice a mi amor. Decía usted, la empresa mexicana del lucha libre me ha ayudado en diversas ocasiones. Una de esas ocasiones fue cuando, junto con Herodes, ¿verdad? Le celebraron sus... Antes que yo ya he hecho una a mí solo. Y yo era con Herodes. Me la he hecho a mí solo, pero que yo iba a la parca. Y la parca dijo, sí, lo he hecho, pero si me ayudan a Herodes. Y yo le dije, pues no hay vida, son precarios, pero también, que vaya. Y entonces, ya sacó una lana a él, yo saqué otra más lana. Y yo ya, por lo que tenía de antes y con lo que me tocó, pues ya con ganas que me pegara, ya hasta me sobró. Una celebración que se realizó en la Arena Coliseo. Pero justamente aquí en Guadalajara también se le reconoce en el homenaje a dos leyendas. Sí, también. A ver, leyendas del señor Luterón, don Salvador Luterón, el elijador de la lucha libre aquí en Guadalajara y en México. Pero bueno, siendo un luchador totalmente fiel a la empresa mexicana Lucha Libre, lo que hoy se conoce como el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no se quedó usted con ganas justamente de ese homenaje, pero en la catedral, donde fue el lugar de sus éxitos? Yo creo que sí, pero todo su tiempo, yo creo que el año que entra, por lo menos se va a poder hacer eso. Posiblemente. En verdad, sí. Posiblemente sea, qué bueno. ¿Cómo se siente usted de que la empresa de una manera o de otra siempre lo tenga presente? Yo creo que fue mi entrega, mi ser fiel y nunca salirme de allá que me ofrecen buena lana. Y yo que soy, como le dije a Luis Salvador, ¿cómo voy a estar hasta que mejoran o me salgan arrastrando y aquí ya? En esas visitas a la cueva independiente, ¿cuál es el primer recuerdo que le viene justamente del parga en esos intercambios? Bueno, uno de los recuerdos grandes que me encontraba yo, que luchaba con otro gran luchador, gran amigo mío. Bueno, éramos rivales en el ring, pero él era un noble de corazón, Ganec. Pero los más violentos era el signo Navarro, los misioneros de la muerte y el Tejano, ¿verdad? El Tejano, sí. A esos sí no se medían, andaban locos para allá y para acá. Pero una vez reté al signo mano a mano. Y por ahí les toreó. Y yo les dije, yo te quiero retener a ti o a ti, el negro Navarro. Si tú quieres, una lucha de cabellera contra cabellera aquí. Es más, aquí, yo, quieres. En mi casa. Que hable con la empresa. Y allá la hacemos en la arena, en la arena México. Y se dio, ¿verdad? Y se dio, y entonces el promotor oyó, y me dijo, oye, pues eso me gusta. Entonces, allá me dijeron, escoge. El lugar. No, tus compañeros. Y en ese tiempo, pues, Américo Roca estaba. Tony Salazar, ¿verdad? Tony Salazar y Américo Roca estaban muy bien. Pues dije, pues, Tony Salazar era de técnico, digo, de ruso, de técnico, junto conmigo. Y entonces era Tony Salazar, Américo Roca y yo, entre los misioneros de la muerte. Y efectivamente los raparon. Y les ganamos en la catedral. Hay esas otras cabelleras que nunca, no... Sí, las que no contamos hace ratito, ¿verdad? Antes de que les brincamos. Y bueno, la lucha libre da para mucho. ¿Qué otros ámbitos tocó Ringo Mendoza, justamente, gracias a la lucha libre? Llegó a salir en películas. Sí, ahí salgo en una de las ejes de silencio, pero luchando. Otra con el santo, luchando. Otra con Atlantis y octagón, en la revancha, pero luchando. Entonces, hay varias películas nada más de lucha que he estado yo, no se quiera, participando. Esta amistad conocida por los aficionados a la lucha libre con Vicente Fernández, se da mucho antes de ser luchador. Sí, yo también no luchaba, y él tampoco era famoso. Él era aficionado, o más bien, cantaba el concurso de aficionados. Y él tenía con su voz, y él tenía con su voz, y los graba a todos. Porque él era de una voz, pues, ya natural, que nadie le igualaba. Y él me decía, yo no estoy estudiando, yo nada. Yo, entre más canto, más caliento, garganta. Entonces, cuando digo concursos así, había varios concursantes, le decían, tú más tienes que cantar una canción o dos. Y él dice, no. Le decía, no, yo quiero cantar hasta que me canse. Vamos. Digo, no. Aquí nada más de dos canciones. Digo, no. Yo tengo que cantar de cinco a seis canciones para ir para cantar de grande. Los demás nos dejaban una, y de todos los ganaba. Y así, hasta que empezó a trabajar el sarape en Unopal, en el 62, 63, y ya en el 64, ya se casó, ya en el 65, ya empezó a sacar más canciones, y ya en el 67, ya empezó a grabar, ya más. La primera canción que grabó cuando, la que pegó, esta es la de Mi Interpresa Propia, y después, como Paloma delante, este, ¿cómo se llama? El Caminante, y luego, ya empezó más así, canciones, como Cantina de mi Barrio, Mi Desgracia, y hasta que cantó, y grabó la de Tu Camina, el mío, hasta la película la hizo, y yo quiero ser al reverso de esa canción, y así, hasta que vino, me dio el santo abandonado, y le compuso, volver, volver, y con esa, se fue hasta el cielo. ¿Y él se consolida, y de alguna manera, cambia esa amistad entre ustedes? Siguió mejor, con más gusto. Obviamente, ya más espaciada, porque era más difícil verlo, ¿verdad? Claro. Pero duró siempre. Siempre. Y ya después, de esa canción, que lo mantuvo, muchos años, y hasta la muerte, esa canción, después grabó, Federico Méndez, ¿De qué manera te olvido? Y ya, Dios de lo Bello, nos estrobó la ropa, este, Martín Luglieta, Sin Fueres Divinas, y Las Laves de mi alma, de él, de él mismo, y así, tantas canciones, que hasta, ya después ya vino, la que sacó, la que sacó, en el fondo, de, cuando voy a luchar, vamos a dejar, y luego, yo quiero ser, este, y varias canciones, así como la de, el este de, una canción, que les dio, cada vez que les gusta, no me hagas menos, y así, varias, que en aquel tiempo, ya se hizo abuso, pero siempre era un amigo, buena persona, y luego tengo, esa del amor. Personalmente, ¿cuál era su preferida? ¿Qué canción era su preferida? ¿La suya? Este, ¿de qué manera, de esa de, ¿cómo se llama? No me hace alejar, no me hace alejar, y yo quiero ser. y ahora que fallece, ¿qué le hace sentir? Pues, ¿tenía mucho tiempo, de no, de no verlo? Yo tendría más de ocho años, porque, tendría ocho años, cumplir ocho años, en cama, en silla de ruedas, más bien seis, pero ya de dos años, para acá, pues ya no caminaba, para andar, y ya me siento, un poquito más fuerte, me aceptaba, no aguantaba, tanto tiempo sentado, no aguantaba, tanto tiempo sentado, porque, no duraba dos, cuando hubo cinco minutos, ya me alcanzaba, y ya me iba a acostar, y así, ya que, empecé a amasizarme, no aguantaba, tanto tiempo, para mi palanadera, ¿no? El interior, gracias a Dios, ya dejé un poco, para la silla, volteé la palanadera, y así, gracias a Dios, muy bien. ¿Cuándo, cuando empieza a alejarse, Ringo Mendoza, de los Rings? ¿Cuándo empieza ya, a ser menos? Como en el, en el dos mil, diez, y ahí ya empecé yo, como a, a sentirme mal, ya me sentí ya, que no tenía fuerzas, que no tenía hambre, y así empezó, en el dos mil. ¿Usted sabía que ya, su fin luchístico, ya llegaba? Oye, y ya, yo ya no quería luchar, y él había dicho, no me programé, ya en el dos mil, ocho, en el dos mil, diez, ya me dijeron programé, y ya, ya me programé, luchaba por ahí así, y por fuera, de las mismas, de las mismas, de las mismas, clases de la empresa, pero ya, una lucha importante, como antes, en la televisión y todo, y ya no quería, porque, ya me sentía mal, y dije, me voy a quedar bien, la gente, yo tengo una imagen con la gente, que siempre me vio, con tijeras, patadas voladoras, topes, y, y luchando bien, y ahora que me vean, que no puedo, me va a dar pena, entonces, uno también tiene que tener, orgullo y vergüenza también. Nunca, nunca optó por ser rudo, sin embargo, su hermano, sí, no se le daban, o era por, de alguna manera, serle fiel, digamos, a ese cariño, que le tenía la gente. Así, porque a mí, la gente siempre me apoyaba, inclusive, cuando luchábamos, nuestra pareja, el perro y yo, así, este, la gente me gritaba, y se lo dejaba el perro, y a veces ya, me descontaba, y yo también les tenía que contestar, que no me lo que tuviera más. Así es. Así. ¿Y le pesó, de alguna manera, el saber que ya, pues su fin llegaba, su fin luchístico llegaba? Pues, no me, no me pesó, me sentía un poco estresado, que ya, nosotros también puestos a la plaza, al saludo, a la luz, al, al trofeo, a su vez, las adecanes, y de repente, estás en un rincón, en la cama, y ya se, ya se quita todo eso. Entonces, uno se siente también, estresado, con depresión, porque uno ya lo comía, ya no tenía puro sueño, y hasta que, me hicieron unos análisis, y me hicieron, unas resonancias, y ya me dijeron, la médula espinal, no te entra en la espina, no te sale, por eso, no tienes fuerza en la cadera. Entonces, ya me hicieron unas resonancias, me operaron, y ya, otra vez, ya tenía masa muscular, pero no estaba, estaba muy helgado, quizá como 54, 55 kilos. ¿Qué fue la lucha libre, para Ringo Mendoza, en su vida? Para mí, la lucha libre, siempre ha sido, como un Dios, como una Virgen, como un Santo, porque siempre la adoro, y la lucha libre, la quiero mucho, porque, porque, siempre, me ha dado de comer, la lucha libre. Usted sí comió, justamente, de la lucha libre, usted sí vivió, de la lucha libre. Sí, sí vivió, y lo que tengo, es de la lucha libre. ¿Y qué piensa, justamente, de esta, buena o mala evolución, de la lucha libre, actual? Para mí, la lucha libre, ha sido lo mejor, para mí, siempre, estoy contento, con la lucha libre, y, y, si me lastimo, yo estoy, ahorita como estoy, si me alivio, se lo juro, que vuelva a luchar, aunque me siento, con fuerza nuevamente, me siento bien, porque la lucha libre, se quiere, se respeta, y tiene que tener, uno mucho cariño, más que una mujer. Así es, pues, tendríamos para platicar, horas, y más horas, y más horas, ¿verdad? Pero, ahí ya llegará el momento, pues, de, echar otra platicada, así es, una entrevista, y yo, con todo mi gusto, se las concedo, porque en esto vivo, y la gente que vive de la lucha, pues, quiero, porque yo también, toda mi vida, he vivido de la lucha libre. Le mando un gran saludo, a todo mi público, a toda la gente, que nos dé, más allá de las transfronteras, o en México, en Monterrey, en San Francisco, en Los Ángeles, de California, le mando un saludo, a todo mi público, y que pasen, una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, junto, con toda su familia, un abrazo para todos, y que no los bendiga. Un gusto, Ringo Mendoza, volverlo a ver, igualmente, verlo bien, y muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, para ustedes, todos, porque uno está bien, se lo debe a uno, al medio de comunicación, y aquí estamos a la otra, cualquier, cualquier rato, o otra entrevista, y aquí estamos, para eso, estamos, porque uno es de la lucha, que ustedes vivieron de la lucha, y de la lucha libre, yo le presto, para todas las entrevistas que quieran. Lo mejor para usted, Ringo, gracias, muchas gracias, Dios lo bendiga. Igualmente.